Desde el hospital, desde la parte de nutrición, como representante de ahí vamos a hablar con Stan Informativos a raíz de que justamente es algo que influye a muchas comunidades, muchas partes, desde la parte de medicina, de actividad física, alimentación, porque bueno, como el logo tiene, que el logo es un círculo y es celeste, a raíz de esto, de que influye o comunica a distintas organizaciones, en distintos países, el logo celeste es de color celeste, raíz del cielo, que es lo que comunica a todas las organizaciones, por eso es el Día Internacional. Bueno, parte de eso es, vamos a estar trabajando en conjunto todos, por el bien del paciente diabético, de los familiares y de la comunidad en general para prevenir y ayudar.